qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de todo otro vídeo de montura gente la verdad es que no he tenido suerte para conseguir la mendiga aspiradora chéquense no encuentro no encuentro la pieza no la encuentro loco no me sale tengo mala suerte pero vamos a les voy a mostrar la ruta de frame o para la montura del taxi se fijan la montura del taxi tiene 44 piezas bueno sea viajante no yo digo el taxi tiene cuatro piezas las primeras dos piezas gente que yo ya las tengo éstas las van a encontrar cuando ustedes hagan la misión de los brazos cuáles brazos los de la reliquia legendaria que yo ya los subí al canal esto ok estos brazos yo ya la subí al canal así que se los voy a poner aquí en la esquinita y en la descripción les voy a poner el link si ustedes no lo han hecho la misión esa pues háganla y ahí en el camino se van a encontrar con estas dos piezas está muy sencillo muy muy sencillo ok la tercera pieza que es la estación está de control de viajante también está muy sencillo porque se fijan aquí mismo les dice los herederos de aida escondieron algo en su base en el muelle simplemente tienes que ir al muelle abres un pot y ahí está sencillísimo tiene una contraseña al final lo vamos a hacer los vamos a dónde está esta pieza está muy sencillita el problema es éste el propulsor de viajante esto es lo difícil al igual que la méndiga aspiradora esta hay que farmearla y aquí te dice los cuatro poderes en la región de navia quiere decir que en el mapa de navia hay unas criaturas que se llaman los cuatro poderes podrían llevarlo probabilidad baja de obtener de cuatro poderes y aquí están los nombres de los cuatro poderes ahorita les voy a mostrar la rutita para matar a esos cuatro poderes que son cuatro son cuatro criaturas que tienen ese nombre cuatro enemigos obviamente la probabilidad de que te salga es baja como me gustaría que me salga en el vídeo para que pues se viera chingón y terminar la montura pero no creo que me va a salir no me salió la pinche aspiradora y eso que le ha seguido farmeando y no me sale pero entonces repito esta es la difícil ok esta es la que hay que farmear el propulsor de viajante entonces vamos a empezar les voy a mostrar la rutita para farmeo que es muy sencillita simplemente yo voy a empezar aquí aquí en la playa y es como que nada más le damos una vuelta ok chéquense aquí no estamos con este puente como hacerle zoom ok obviamente estamos el navia no nos decía la descripción que en la región de navia aquí estamos aquí luego luego bajando a la playita está el primero que es ese que está aquí miren este que está aquí abajo de hecho si se fijan el nombre aquí dice miren cuatro poderes cendris cendris lo ven ok entonces procedemos a hacer lo nuestro procedemos a hacer nuestro desmadre y que me salga loco este es uno que le estuvimos ahí el el escudo y vamos loco dámelo eh dámelo me dio ni madre caviar ok y ya lo he matado varias veces entonces luego se vienen si no quieren usar tp vamos a irnos por el puente ok vamos a utilizar el puentecito para no usar un tp miren el otro está aquí y el otro por acá sencillito entonces vamos a utilizar la montura pero ah que chingón que me saliera eh que chingón que me saliera a lo mejor y no es necesario que estés farmeando los cuatro porque el último está un poquito más alejado ahora se los muestro vamos a subir por aquí ok ah no puedes subir si es posible ok entonces el otro está aquí miren es este robot ok chéquense que ahí su nombre dice cuatro poderes ok entonces procedemos a matarlos ahí le hacemos el esquivo lo pegamos con este para destruirle el escudo cargamos y ulti y vamos dámelo eh dámelo no me dio nada loco ok entonces chéquense aquí lo matamos vamos a la ubicación vean dónde estamos en este campamento uno estaba aquí el otro está aquí y el otro está enfrente allá miren ahí está el otro esas cerquitas vamos para allá vamos para allá loco son cuatro gente a lo mejor y yo creo que les conviene chéquense el respawn les conviene nomás hacer hacer una una run entre estos tres que están aquí porque están cerquitas el otro está más para acá para arriba ahorita se los voy a mostrar ese que está ahí es el otro miren chéquense el nombre dice cuatro poderes es molly o small no sé cómo dice ya saben se pone el escudo así que le voy a pegar con la guadaña rompe escudos toma y listo no y que me vaya saliendo loco y que me vaya saliendo nada caviar chingado ok vamos al vamos al cuarto el cuarto gente se viene stp ok el que está aquí a un ladito la ruina recuerden el primero estaba aquí el segundo estaba aquí el tercero estaba por aquí el cuarto está aquí entonces chéquense que si está como que la distancia un poquito más lejos aunque se pueden venir a stp y al llegar a stp ahí abajo ahí está el cuarto ok ahí está el cuarto es ese no lo van a matar loco no 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 es ese robot eh espérame 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 déjale pego yo también ok no lo han matado no lo han matado todavía vamos jejeje ok y me dio lubricante valió barriga eh esperense acabo de ver este pot y traigo una llavecita entonces chéquense lo que vamos a hacer voy a hacer vamos a vamos a ir con la ruta pero voy a uff no hay ninguno bueno acá se te pego voy a hacer nomás la ruta de los primeros tres para ver si alcanza cuando termino el tercero alcanza salir el primero porque este cuarto se fijan está un poquito más lejos ok entonces vamos a ver si sirve que le damos una vueltita probablemente me salga la pieza eh no creo pero probablemente ahorita al final del video chéquense que hay que ir para allá para el para la playa ahorita al final del video voy a eh voy a mostrarles donde está la otra pieza la otra pieza es muy sencilla gente es un pot nada más y a ver si no lo han matado ese loco no no ahí está miren es ahí donde están esos y tomen perros que tumbale el escudito ya loco ya ya destruyó el escudo ahí está y ya se alborotó la lagartija que ya vamos y obtuviste caviar no me sirvió nada el mendigo caviar ok vámonos gente entonces recuerden que se suben al puente sacan su montura de pobre nada pobre porque no es pay to win las monturas su montura de como le podemos llamar gente su montura de mala suerte porque no les ha salido si son iguales que a mí no les ha salido las piezas ya sácala loco recuerden que hay que subir allá arribita ¿ya? 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 ¿no? 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 no quiere loco vamos a llegar corriendo no puedes usar tu vehículo ¿ya? bueno ya llegamos y aquí está el otro pegamos la ulti para tomar el escudo rápido ok alcanzó a pegar vamos y que vaya saliendo y que vaya saliendo no no me salió no me salió chingado y recuerden que el otro está ahí enfrente entonces ahorita que terminamos de matar a este vamos a ir al de la playa otra vez a ver si ya salió el de la playa para no ir al que está hasta atrás aunque repito a lo mejor no es tanta vuelta porque agarras el TP pero pero bueno si ustedes quieren hacer la ruta más cortita lo podemos intentar a ver a ver quién pega más vamos en cuanto le tumbe el escudo le tiro la ulti y y y y y no me dio nada bueno a ver hay que bajar aquí porque me pareció ver que traíamos agro ahí está entonces subimos rápido y vamos para la playa a ver si ya está y si no entonces van a tener que hacer el recorrido de 4 yo lo estaba haciendo de 4 los 4 que les mostré pero ahorita vamos a ver si se puede hacer de 3 yo creo que sí porque el respawn no es muy lento no es muy lento el de los robots para la aspiradora tecnológica esta eh tardaban 3 minutos entonces nos aventamos por aquí en la musicita de la feria creo que si van a estar loco si ahí están miren ya salieron entonces si pueden hacerlo de 3 si no quieren ni hasta atrás aparte hay un loco farmeándolo allá me han preguntado me dejaron un comentario y si me quedo solo en un lugar esperando a que salga la criatura porque pues tarda 3 minutos no tarda mucho yo creo que lo podrán hacer sin problema ahorita les explico a que se refería con me quedo en un lugar por ejemplo nosotros matamos a este y no me dio nada por este una vez por ejemplo nosotros matamos aquí a este y me preguntaba un suscriptor y si yo me quedo ahí me alcancé a abrir sí y si yo me quedo aquí pues espera que salga ¿no? sin andar dando la vuelta por todos los demás puedes quedarte no hay problema o sea ¿por qué lo pregunta? porque a lo mejor él está haciendo algo más ¿no? a lo mejor él está haciendo la tarea o algo así está haciendo algo más en la computadora y no puede andar dando vueltas ¿no? no puede andar dando vueltas por todo el mapa lo loco y pues se puede quedar ahí y ya cada que sale pues él se va y lo mata y ahí se queda y también funciona gente ¿ok? entonces esta es la rutita de hecho ya está el otro miren recuerden voy a mostrarles dónde está la otra pieza recuerden que eran cuatro piezas esta es la que se farmea con esos cuatro vocecillos la estación de control de viajante vamos a la siguiente ubicación miren gente chéquense dónde estamos ¿ok? nuestro mapa recuerden que la descripción del objeto decía en el muelle ¿ok? entonces este es el muelle esta es la fortaleza donde tenemos que bueno se llama fortaleza pero realmente es una casilla ahí que está cerrada aquí es donde vamos a encontrar la pieza ¿ok? entonces estamos aquí en los muelles miren muelle se llama entonces muy sencillo este está muy sencillo vamos a volar hacia allá el problema el problema es la otra pieza de farmeo ¿eh? ese es el otro problema esto no el problema es aquella pieza esto ahí donde se ve esa casita por ahí vamos a a toparnos con una con un pot simplemente vamos a abrir el pot y ya tenemos la pieza sencillito entonces yo imagino que todas las monturas van a ser así o estoy casi seguro van a ser así van a tener que que farmear la pieza de la montura no hay de otra está bien ¿eh? está bien me gusta me gusta la manera de cómo conseguir las monturas porque significa que no tiene nada que ver con que tú metas dinero por ejemplo o que seas el mejor jugando es cuestión de suerte nada más entonces vamos a ir ahí arriba me gusta me gusta que sea así me gusta que sea por por pura suerte loco yo he tenido muy mala y no me han salido ni modo miren aquí es entonces vamos a matar obviamente a estos y ahí adentro está la pieza simplemente vamos a meter la contraseña la contraseña es 3594 3594 y listo abrimos el pod y cuando lo abrimos ahí está estación de control del viajante ok creo que nos va a salir acá miren ahí está estación de control del viajante repito repito la difícil es esta es la que hay que farmear es más vamos vamos ya que andamos entrados vamos ya que andamos entrados vamos 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 a lo mejor y esto me da suerte a lo mejor y esto me da suerte que ingenioso ya que ingen ingenuo soy vamos a ver vamos a ver espero espero que ingenuo soy vamos a hacer una rutita de 4 ok soy un maldito ingenuo pero a ver me puede salir me puede salir puede ser puede ser puede ser hay que tener fe recuerden que la fe es lo último que se debe perder o la esperanza no es la misma vamos por favor empezar no le pegue a nadie vamos revienta tu escudo ocupo rentar el escudo antes de tirar la ulti ahí está ahora sí chicha para pegarle la ulti sin el escudo vamos por favor me dio algo no me dio nada chale bueno F vamos faltan 3 más faltan 3 más mira mira aquí se me dejó agarrar el carrito vamos por el robot luego vamos por el vato que está acá arriba y yo creo que de ahí ya vamos por vamos por el ulti si vamos a hacer los 4 ok vamos a hacer los 4 y a ver si tenemos suerte aunque el ultimo aunque el ultimo parece que lo estaban farmeando ya ven que ahorita que fuimos en el video estaba un hey escute estaba una persona ahí acá está el robot hola dame la pieza loco y alcanzo a meter otra vez el ataque vamos lubricante loco chingado nada seguimos seguimos crucen los dedos eh la verdad es que con la maldita aspiradora ya me están viendo un montón es fácil le he matado 100 robots yo creo con la maldita aspiradora no me sale espero que esta del taxi sea más rápida vamos reviéntate loco ahí está dame dame medio nada loco vamos a este p y vamos al al ultimo robot al cuarto robot y a ver si corremos con serte y si no pues bueno ya saben gente si quieren el taxi van a tener que andar haciendo eso eh van a tener que andar haciendo su rutita de farmeo que ya les mostré ahí recuerden que las primeras dos piezas las conseguimos en en la misión del del brazo legendario ya se las dejé ahí en la descripción el link tenemos ese video hace días los subí a ese video y también aquí en la esquinita se los puse vamos vamos tengo un buen presentimiento con todos tengo un buen presentimiento me gusta más el nada ok ok vamos vamos damelo no lubricante otra vez loco por ejemplo lo que comentaban de que si te quedas en un solo lugar te puedes caer aquí ok te puedes caer aquí espera que salga el robot y también lo puedes conseguir ya depende de como quieras hacer tu farmeo pero el chiste es que tienes que conseguirlo en esas cuatro criaturas así que espero que les sirva gente nos vemos en el siguiente video sabres no 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 Gracias.